Música Amigos de Jaren de Libros, estamos en la Feria Internacional de Libros para entrevistar al escritor Eduardo Olores que ha publicado un libro titulado Del Arte y Otros Pareceres, publicado por Lápiz Editores y la Biblioteca Abramba de Lomar. ¿Cómo estás Eduardo? Muy bien, gracias. Encantado. Cuéntame un poquito cómo surge esta idea de aglomerar tus artículos, tus columnas de opinión que fueron aparecidas en el comercio y juntarlas en este libro. Bueno, es un poco para que no se pierdan. Bueno, hay algunos ejes temáticos y felizmente en Lápiz se cuenta con un editor que es un podador. Poda muy bien, entonces limpió muchas de las cosas que tenían mayor actualidad y dejó algunas que por lo mismo que habían hilos conductores, vasos comunicantes permitían desarrollar algunas ideas, algo. Por ejemplo, el tema del arte, que es el que encabeza el título, es un tema que me sigue inquietando, me inquieta mucho, tú sabes que pinto también y entonces he desarrollado algunas ideas y tratando de entender lo que es el fenómeno del arte contemporáneo que desarrollé en algunos cursos que di de estética en distintos espacios, especialmente en la Universidad Católica, y entonces me pareció interesante divulgar algo de eso. No sé que la estética es compleja, es engorrosa, pero creo que hay que dar algunos elementos, soltar algunos que sean de fácil entendimiento para acercar a más gente a eso que parece una tomadura de pelo, comenzando por Vargas Llosa, que considera que todo lo que se está haciendo en el arte contemporáneo es una tomadura de pelo y esas cosas. Yo creo que hay mucho más que eso, es más complejo y vale la pena tomarse su tiempo para abrir las ventanas y entender qué cosas se está haciendo, por qué un tiburón en formol, que es, digamos, las cosas de Damien Hirst que tanto denigra Mario Vargas Llosa. Es verdad. Ahora, uno, digamos, al leer el libro, los cuatro apartados que tiene, ¿puede darse cuenta de alguna manera de tu mirada particular, de tu forma de entender el mundo a través de tu mirada de filósofo, de artista? ¿Crees que es más o menos eso que uno puede encontrar a través de la lectura de tus... Supongo por eso, porque de alguna manera si uno se ha formado en eso, eso lo forma, ¿no? Entonces ya es difícil que pueda verlo de otra manera. Entonces, las lecturas, los encuentros con los maestros, con los amigos que están en la misma tónica, van perfilando un lenguaje, ¿no? Un lenguaje. Yo no sé si un estilo, porque la verdad que... Si estilo es ornamento, en realidad trato de ser lo menos ornamentado posible, ¿no? Pero sí hay un lenguaje, definitivamente. Pero también hay una mirada, digamos, que es tu mirada del mundo. Claro, definitivamente. Ahora, yo mismo, si tú me preguntas cuál es esa, yo no te podría decir. Porque yo sigo escribiendo, sigo haciendo cosas, tratando de saber cuál es esa mirada. Porque nuevas cosas se producen nuevas miradas a veces. O sea, yo trato de adecuarme a los fenómenos, a las realidades, y no tener una mirada cerrada. Es decir, yo ya tengo mi preconcepto, ¿no? Por ejemplo, el arte no puede ser distinto a la visión modernista, kantiana. Y entonces, si yo no entiendo a una oveja cortada por la mitad, entonces la separo. Porque como no está dentro de mi horizonte, no, más bien trato de abrir mi horizonte. Y me pongo a investigar qué cosa puede haber querido decir el autor, en qué contexto se pone, ¿no? Y eso es lo que me abrió a la teoría del arte también, y a tratar de compartirlo. Claro, ahora que dices, está claro, esta visión de apertura sí se nota en la lectura, ¿no? Porque hay muchos temas, digamos, está el tema del arte por un lado, pero también está el tema de las artes escénicas. O sea, reflexionas sobre eso, también sobre algunos autores de la literatura, algunos muy cercanos tuyos, hablas, por ejemplo, de Toño Cisneros. Toño Cisneros. Y otros personajes importantes también, como Constantino Carvalho, hay un bonito texto sobre él. Bueno, aparte de la cercanía, por la amistad, el respeto por la obra, ¿no? Por la seriedad, por la vocación y la autenticidad en el desarrollo de esas vocaciones. En el caso de Toño, en su vocación poética, en el caso de Constantino, la de educador y de filósofo, ¿no? A Constantino la conocí en la Facultad de Filosofía, a Toño en la vida, ¿no? Nos veíamos con bastante frecuencia en un periodo, teníamos unos miércoles que nos encontrábamos en la casa de un escultor con un grupo muy simpático, en la que había, era una, digamos, comíamos, bebíamos y conversábamos. Y de ahí salían narraciones, historias, cuentos. Y se hizo una amistad bastante cercana. Lo extraño a Toño, te voy a decir. Bueno, y a Valo Sánchez-Glion también, y a tantos otros, a Alonso, amigos de... Que no son... no es por patería que escribo sobre él, no. Es porque lo que hacen me admira. Y entonces genera una respuesta. Y como son autores del medio, y estos artículos fueron publicados en el medio, entonces tenía sentido, ¿no? Si no, no lo hubiera hecho. Bueno, y también está tu mirada de viajero, porque hay una parte justamente de viajes. Viajes acá, al interior del país, pero también viajes afuera, ¿no? Hay una Córdoba, por ejemplo, que preguntás algunas anécdotas ahí. Así es. Es parte de lo que siento yo que es una formación, una autoformación, que espero que no se acabe nunca, ¿no? En ese hay plan de apertura y de enriquecimiento, en el que los viajes y los libros van de la mano, ¿no? Libros y viajes, libros y obras de arte en general, ¿no? Teatro, pintura. Y anualmente tratamos de hacer viajes, sea con la familia, sea con mi pareja o solo. Y sí, por ejemplo, me deslumbró conocer la zona de Chachapoyas, que viajé con la familia. Todo lo que es el camino desde Tarapoto hasta Chachapoyas, que era pues una revelación para mí. Y que la verdad que debiera ser para el mundo entero, porque así como tenemos todo el eje incaico, tenemos ese eje Chachapoyas, que es importantísimo, ¿no? Con su núcleo en la Imebamba y, bueno, y la Laguna del Cóndor y las cataratas del Gocta. Bueno, sobre eso escribía, porque estaba ahí y como además tenía que enviar mis crónicas semanales, entonces qué mejor cosa que hacer crónica de lo que estaba frente a mí, con gran viveza, ¿no? Sí, y claro, me enamoré más del Perú, o sea, porque todavía hay zonas que todavía no llego a conocer bien, que me gustaría recorrer y siempre planeamos eso. Un poco para terminar, además de artista plástica, como dijiste hace un momento, también eres novelista, publicaste una novela hace algunos años en blanco. Y estoy pataleando ahí con otra. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, dicen que no se puede salar si cuentan mucho, y lo último que quiero es que se sale porque se me está tomando demasiado tiempo, pero te puedo contar que sí es una historia de una mujer joven y es contado en primera persona, lo cual implica pues todo un trabajo de trasvestimiento, si se quiere, que cuesta ir de aprehensión y de comprensión de lo que es la sensibilidad femenina para poderme meter en esa sensibilidad, para ver el mundo desde esa mirada. Porque como es en primera persona, fundamentalmente en primera persona, pero tú nunca sabes en qué momento vas a cambiar de persona, porque eso es casi automático, ¿no? O sea, hay cuestas en las que tienes que enganchar y cambiar de persona, llamémosle, ¿no? O bajadas que igual te implican cambios. Pero principalmente es en primera persona y desde el punto de vista femenino y camino hacia una cosa sumamente violenta y dolorosa que mi organismo se niega a producir, pero que está dentro de mi organismo, porque es terrible todo el mal que puede haber dentro de cualquier humano. Pero se está preparando un volcán rojo. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Hoy encantado, hombre. Muchas gracias a ti. Amigos, estuvimos con Eduardo Lórez para hablar de su más reciente libro El del arte y otros pareceres, publicado por Lápiz y por la Biblioteca Brama de Román. Gracias. Gracias.